¡Maravilloso! No, 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 es que hoy día, además te veo más delgado Sí Es que has bajado harto, sí ¿Te acordás que tenías una panza mucho más grande? Sí, sí, no, ahora no ¿Qué edad tienes tú, Emeterio, si es que se puede contar? No me gustó mucho contarla, pero no me voy a contar 78 No, es posible Imagínate ¿Cómo voy a tener 78 años? Nunca me había hecho un deporte Nunca he trotado, nunca he ido a un gimnasio ¿No? Jamás Pero dime una cosa, ahora estás ahí en Costa Rica Costa Rica estuve 21 días de vacaciones 21 días Gracias, arroba Tita Ureta La quiero ver Pero qué bueno, y te encontraste con Tita ya No, si Tita está trabajando full aquí en Chile No he podido ir ¿Y 21 días y te fuiste solo o te fuiste acompañado? Me fui solo a la casa de una persona que me la prestó Una casa preciosa, me prestó su Jeep Y casualmente me pasó algo más lindo Te juro que no es poder ser farsante Cuente, cuente, ¿qué te pasa? Yo fui solo, para que te vayas a mentir Fui solo, absolutamente solo Yo soy muy solitario Lodo solitario Y el segundo día me llama una amiga mía De acá de Chile Una cuica muy bonita Muy bonita No quiere que la nombre No le guste el Facebook No, es que me encanta como lo dice Una cuica muy bonita Pero si es cuica, cuica, cuica de tabla Y me dice Mira, te llamo Que falleció un amigo mío Carlos Nazar 69 años, 68 años Imagínate, 10 años menor que mí Gran hípico Gran polero Jugador de polo Que en paz descansa Dios lo tenga en el cielo Y me dice Se murió tu amigo Sí, le digo Yo no voy a poder ir Pero cómo Si tú Si tú Eres el íntimo amigo En Zapallar Pasas y metido en la casa de él Y le digo No linda Yo estoy en Costa Rica De vacaciones No, me dice Te juro, Marlene Que esto no se da Es la mujer chilena Sí Me dice Emeterio, me voy para allá O sea, perdón Convídame No, le dije Yo de dónde Le dije Yo tengo claro ¿Cómo se te ocurre Se te sienta el lucro en pasaje? No le dijiste Yo soy un tipo Un millón Aunque la tita Me lo consiguió 364.990 Hay que hablar con ella Para conseguirlo 364.990 Ella representa copa ¿Cómo se llama la palabra? Copa Igual que la Raquel Sí, sí Oye, la tita me lo consiguió Ayer me dijo Papá, te lo regalo No, porque me doy de nuevo A pasar el 18 Te vais de nuevo Ay, pero que rico aprovecha Te quedo gustando la tontera Oye, mira Soy el hueón mayor Que existe en la playa No hay ningún gallo Mayor de 50 años ¿En serio? ¿Y sabés lo que me produce a mí? Oye, Manlén Estar entre medio de la juventud Entre medio de los cabros Las cabras A patapelar Nunca usé calzoncillos Nunca usé pantalones Nunca usé una camisa Pero ¿Cómo? ¿Y en qué andabas? Todo el día Con zunga Short Y una ponera sin manga Y chala ¿Y para qué más? Porque Costa Rica Se oscurece a las 5 y media De la tarde Sí, pues Entonces Tú no tienes tiempo Como cuando uno está En nuestro querido Reñaca Busco Madre Que nos cambiamos ropa Nos producimos Pantaloncito blanco En la tarde No, allá no existe Hasta la noche Con chorpo Con chorpo A lo más Al lado del restaurante Hay un baño de abuela Langosta 19 mil pesos Pero así No te puedo creer Día por medio Comiendo langosta Oye, qué rico Pero como malo en la cabeza Oye, qué rico Qué rico, ¿ah? Y me llevé la María Y la María conmigo ¿Cuál es la María? ¿Qué es la María? La que ando trayendo Y mi petaquita Ah, ya, ya, ya De medio litro De medio litro María La María le llamo ¿Y qué le echa ya adentro A la petaca? Boquita cuando viajo Y acá en Chile le pongo pisco Acá pisco, ya ¿Tú sabes lo que te podías ahorrar Llevando la petaca? Yo me tomaba dos screwdriver A la hora de almuerzo Que juguito de naranja Con vodka Y en la noche tres Como andábamos con mi amiga Que ya te cuento la anécdota Con mi amiga Nos tomábamos Entre los dos Nueve tragos al día O diez A nueve mil pesos cada trago Eran ochenta mil pesos A día en trago Que te ahorraí Oye, por veintiún días Un millón y tanto Entre los dos Claro Si tú sacabas la cuenta En trago, Marlene Entonces tú comprabas la botella La dejabas en tu habitación Y la rellenabas A muchos pasos en la casa O sea, comprabas el jugo Digamos No, no Yo llegué al restaurante Y te pedí un jugo Un jugo Y te dan un jugo naranja Un jugo naranja verdadero ¿Tú sabes lo que es el screwdriver? Sí El screwdriver es un trago En vodka naranja Correcto Esta bujera internacional Sí, sí, sí Eso, eso A mí me gustaba mucho El screwdriver ¿No es cierto? Oye, espérate ¿Cómo cuando viajaba? Tenemos que seguir viajando Si no te saca tu marido Yo te convío No, porque antes No, sí viajó harto Pero antes tomaba screwdriver Ya no No me digáis cuando viajaba No digáis esa frase nunca No Porque tenemos que seguir viajando Toda la vida, comadre Sí No, me pensé mal Si acabo de llegar De un tremendo viaje Ya, perdíme una cosa Entonces tenía el jugo naranja Y le metí ahí su Taquito de Se me salió esta cuestión El jugo naranja Pedía con un vaso con gel Los mozos me miraban raros Ya Después yo me miraba como pico Agarra huele Estaba de la pelota Y tomaba puro jugo naranja Claro Se me fue un pencazo Claro No, no, no Te tirás tu tequila Tu chote de tequila Bueno Y se me dio esta amiga Me llama y me dice Emeterio Yo me voy para allá Y llegó Y llegó A las 9 de la noche A las 9 de la mañana El día siguiente Ocupó esos cupones De la tarjeta de crédito Sí Del milaje Lo canjeó Eso Llegó una amorosa Y me dijo Emeterio Yo no quiero hacer un cargo Para ti Te lo juro Que gane nombrarla Pero me prohibió Estrictamente que la nombrara No, no es necesario Porque se paraba un cuico Que se yo Y entonces ¿Por qué se paraba un cuico? ¿Por qué se paraba un cuico? ¿Para qué te veo? Oye Y ella Llegó allá Oye Poníamos benzina Al jeep Mitad y mitad Íbamos a los restaurantes Mitad y mitad Ya pero espérate ¿Como amigos? ¿O cositas? Hubo cierta intimidad Sí, sí, sí Pero Ah, tuviste tu Bueno, si fue solito Los dos estábamos No sé Pero ella O sea, era amiga tuya De toda la vida Habíamos sido novios 14 años atrás No te puedo creer O sea, te pegaste una reincidencia Fue una repasada, claro Como una repasa Claro, porque en el fondo Vuelven a Chile Y todo sigue igual No, no es que vuelvan No, pero me gusta hablar de reincidencia Sacudir primero de nuevo, viejito Ya, ya O sea, pero esto Yo creo que él lo describió muy bien ¿Fue solo sexual? ¿No fue sentimental? Mira A ver, a ver ¿Cómo te explico? Es difícil cuando uno parta a cierta edad Que no lo era el lolo Cuando uno andaba en esa cuestión Que convidaba a una niña a comer Cuando uno tenía Ponte tú, qué sé yo ¿Te acuerdas tú? 30 años, 35 Y pensaba Y entonces Que dame un beso Y que no te baje Que dame un beso ¿Te acordás eso? Es estúpido Que creían porque te invitaba a comer Ya querían Y claro A mí yo digo Que todo lo que se relaje Con la edad Con el tiempo Te voy aprendiendo A la dama A la mujer Tiene que ejerla suave Y si se da un cariño El desayuno Tú para ella Ya va y cachando Oye, linda Pásame por favor el café Y cachando Son cosas sutiles Sutiles Qué lindo A propósito de eso ¿Sabes qué sería súper bueno Que tú hoy día Qué consejo le daría A la juventud Como está hoy día En relación a lo que tú Estás hablando Cómo por ejemplo Ser más caballero A la hora de conquistar Todas esas cosas Que yo creo que se han perdido Y que mucho se ha perdido Fíjate Marlene Absolutamente Se ha perdido ¿Por qué? Porque ustedes las mujeres Ahora no dependen de nosotros La mayoría de las mujeres Trabajan Chiquillas que trabajan Autosuficiente Después te voy a decir ¿Por qué ha aumentado La prostitución en Chile? Sí Que es otro tema Esto ha aumentado Entonces Tú vas hoy día A un bar Antiguamente Hace 10, 20, 30 años atrás Tú ibas a un bar En Bitacura Y no había mujeres solas Siempre como acompañadas Oye, las mujeres Se cagan en el piano Nosotros Los hombres Bueno, bueno Y si no, no Ellas se instalan Las cuatro Trabajan Susana con la María Rienden en un departamento Acá en Bitacura La otra tiene un departamentito En Niñoa Viven su mundo Tienen su Volkswagen Gold Oye, no tienen ni un problema Ni un problema No, dependen de los hueones Exacto Pero ¿Qué tiene que ver Con que no exista ya La caballerosidad como antes? No, es que se ha perdido mucho O la galantería Porque la mujer Ha pasado a saberse valer Ella sola Ella misma Si tiene un problema Con el garage Las mujeres Ustedes hoy día Van solas al garage Ando un amigo Oye Lucho Venme que tengo un problema Con el carburador No tengo idea Antiguamente la mujer Dependía del hueón Era un egoísmo tremendo Y ahí se viene a repetir Lo que es el machismo ¿No? ¿Te fijas? A lo que yo voy Es que por ejemplo Tú decís Y que yo coincido contigo Yo creo que uno con la edad Se va poniendo más Más pausa Y eso tiene que ver Con un tema también Que lo decían el otro día Vamos perdiendo la testosterona Y el hombre se va Como apaciguando un poquitito Y la mujer Va agarrando más vuelo Que es lo que se cruzan En algún minuto De las relaciones Esa cosa de que tú Es la sabiduría de la edad Mira yo creo que Yo he sido Replayboy en mi vida Replayboy Yo estoy en el mercado En este minuto Estoy libre He sido replayboy Ah fuiste playboy No el playboy Importante un significado Si yo conozco tu historia Que he paseado harto Bueno ¿Qué pasa? Tú vas adquiriendo Una madurez Sexual Sentimental Exacto Exacto ¿Te fijas o no? Sí Lo mismo en el hacer el amor ¿Tú haces el amor o tienes sexo? Es que a esta edad Tienes que sea honesto conmigo A esta edad Te voy a decir al tiro A esta edad lo que se pueda Es que a esta edad Yo ya Te digo la verdad Ya no busco Relación pareja Estable digamos Porque yo no voy a molestar A ella Y ella va a molestar a mí ¿Te fijas o no? Pero si te gustaría enamorarte O sea como estar con alguien Pues rico Rico Como estuve con esta amiga Y con esta amiga Claro Y estar triste Y a la vez divertido Es muy curioso Cuando tú vuelves al país Y ella tomó un transfer Para allá Para su casa Yo tomé el transfer Para el mío Y tú estabas pensando Después este profundo amor De estas puestas de sol De estas aguitas calentitas Escoba Y eso es parte Y sabes que yo lo tomo Palen como una película Lo tomo Una cosa como una película De tu vida Sí Que ganas esto En basarlo y guardarlo Mañana el día de mañana Dárselo a los hijos Tú sentís que hoy día Estáis viviendo No sé Porque cuando uno dice Ya tengo 78 Estáis rozando los 80 Tú querés vivir la vida Tú vivís el minuto El segundo Como me imagino Que te levantás Y en la mañana Me voy hoy día a Costa Rica No sé Al tiro Al tiro Es ahora Mira Llega un momento Que aprendes tanto de la vida Claro Un periodista Puedo nombrarlo Un programa que estuve el lunes El huevo me pregunta Metelio ¿Qué opinas tú de la muerte? ¿Le tienes miedo a la muerte? ¿Qué pasa con la muerte contigo? Yo le dije Me callaba un rato Y le dije No es que le tenga miedo a la muerte Pero yo quiero seguir viviendo Muchos años más Bueno, claro Si es posible llegar a los 94 A los 102 No tengo idea En silla Rueda por reñaca Aparte que energía tienes de sobra Eres un gallo con una actitud Súper libre En el fondo ¿Nunca te han dicho Que eres un alma joven Metida en un cuerpo Hecho mierda Por ejemplo No, perdón No, no, no No te lo pregunto por ti A mí me lo han dicho No A mí me lo han dicho Me han dicho Tú eres un alma joven No Metido en un cuerpo Hecho pedazos No ¿Pero cómo te dijeron esto? Yo me dijeron Yo dije Sí, es verdad Yo te he seguido mucho Con todo lo que te ha pasado En tu vida Y me ha llamado la atención Cómo lo has tomado ¿En qué sentido? Tú tuviste una pérdida De plata muy grande Sí Para qué vamos a entrar En detalles Qué se yo Una estafa Tuviste un problema Dentro de tus negocios Tus platitas De tus cosas De su seguridad De tus hijos De tu mujer Y todo Se te derrumbó Yo te digo Otro tipo se habría suicidado Otro tipo no lo habría tomado Así Otro tipo se habría separado Es como cuando a una pareja Se le muere un hijo Exacto Cuando a una mujer Se le muere un hijo ¿Tú sabes que se rompen Generalmente los matrimonios? Sí Se le abogó en la piscina O se le rompió un auto Ese matrimonio se disuelve Porque mutuamente Están echando la culpa Bueno Eso se llama resiliencia Correcto 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 En el caso tuyo José Miguel Yo te admiro Desde la cámara La pantalla chica Te admiro Y te veía cuando pasaba Este problema Con este señor Y que te hizo sufrir A ti y a tu familia Y todos tus componentes Alrededor Todos tus planes A futuro Que no digo Que te los derrumba Pero te los complica mucho Entonces Tú tienes que ser Un hombre muy fuerte ¿Qué signo eres tú? Sagitario Sagitario Bueno un signo suave No es suave Si no hubiera sido Capricornio Un signo Te hubiera dicho O sea en la tesis Se fue a la cresta ahora Te podría venir a la cresta Si pues verdad Esto lo hubiera resistido Un cáncer Un Capricornio Un Tauro No soy Angel Ni nadie ¿Un cáncer no lo resiste? ¿Un cáncer no? ¿Un cáncer? No El cáncer lo resiste Y todo Ah es fuerte cáncer Géminis Que el hijo es cáncer Como que pienso que están ¿Y tú qué lo quieres Marlene? Virgo Los cáncer Suavecitos Estamos tres y nos guapas Oye suavecitos No está por ahí nomás No Virgo no Virgo son plumas Los cáncer Somos un amor Pero tenemos un tremendo carácter Tu pareja Tu marido ¿Qué es lo que es? Emelio Dame 25 segundos 25 segundos Para un pequeño consejo Y seguimos hablando Un sabio Suavecito Cuando destapas Una escudo negra Destapas Una explosión de sabor De exquisitas Maltas chocolate Y una espuma Extra cremosa Destapas Un carácter intenso Prueba Escudo negra Hecha con más Cuervo Más color Más sabor Y un carácter Intensamente rico Escudo negra Hecha con carácter Pero es un nombre Pero es un nombre ¿No? Ya es que yo le voy a decir algo Y aquí se están riendo Escondidas de algo Hay un secreto acá Que no alcancé a captar bien Algo mundial No sé qué Emeterio querido Tú sabes que la admiración es mutua Muchas gracias Te encuentro tan divertido Tan simpático Oye agradecido que me hayan convidado Y convídeme cuando quieras Yo soy un bombero Me voy a llamar a última hora Y te relleno la silla Espectacular Y además que ¿sabes qué? Me encanta Me encantaría llegar a los 78 Y llegar como tú Que estás vigente Hoy estás como tú Y así la vida que quería Y viajaba Me acuerdo que tú contaste una vez Que habías ido al mundial de Francia Sí Hiciste la mora ya Sí ¿A dónde? ¿En la cancha? Y tuviste una anécdota ahí Sí Muy curiosa ¿Dónde hizo la mora? ¿La puedo contar? Sí, cuéntala pero sin nombre No, 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 no No, no puede dar nombre Yo estaba con pareja Estaba paroleando Y me fui a París con mi pareja Y fuimos al mundial de fútbol A ver el mundial Y en París como en Nueva York Las piezas de los hoteles No son como en Chile en concreto Son como de tabiquería De tabiquería Se oye todo prácticamente Lo del lado Y esta señorita Tiene una particularidad Muy divertida Que cuando hacíamos el amor Y estábamos en el clímax Ella empezaba ¡Ah! 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 Pero espérate El tema es que el ¡Ah! Era como con un registro Era como estar un hombre Con un hombre Como que estaba pelando Era muy ronca ¡Ah! ¡Ah! Era ronca ¡Ah! 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 Pero espérate Lo que me pasó Marlene No sabéis La caja que yo ¡Ah! Yo también Soy niña Hipónica Yo sabéis ¿Cómo es hipónica? ¡Ah! 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 Lo más cochino Lo más cochino y lo más regenerado que hay Lo más cochino y lo más regenerado que hay Y tú ahí estabas ahí sentado tomando tu trago ¡Ah! 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 Toda la noche pt, toda la noche toda la noche te digo que un hombre grita allá adentro ¡Ah! 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 ¡Ja ja ja ja! ¡No le decía yo si no le hago a la cuestión! ¡Ya! No! No! Aquella Pero oía los gritos ¡Ah! 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 Le metiste un calcetín en la boca No, que me producía Me producía Algo sexual Como que emotivo Claro Como que algo indefinido Ahora, ¿qué opinan ustedes de algo? Cuando la mujer Si quiere, cada uno cuenta su intimidad A la mujer, o a ti como hombre, o a ti como mujer ¿Te gusta cuando haces el acto sexual Conversar un poco, conversarlo, no? Es que hay gente que le gusta hablar Y hay gente que no le gusta que le hablen Eso es verdad Hay otras personas que le gusta que le digan cochinaz al oído Ahí como que se excitan más Me motiva Que me peguen un cachuchazo Claro O cuando está a potito pelado Yo pegarle a la mujer Pegarle en el traste Es algo que me mueve toda la hormona Me perdona el cura No, no, no Tener sexo con emeterio significa Significa eso Como entramos ahí Como una oreteazo Claro Pero está todo permitido, digamos Claro, claro O sea, ¿te gusta que ella, por ejemplo, te cachetee? Claro, me encanta Que me pegue un cachuchazo Y que te hable cosas cochinas Claro Claro Y que tiene cosas Bueno, una vez te cuento una red Ya estamos en las horas de la noche Mayores 18 Pasamos después a Tailandia Ah, ya Ya Yo tenía una amiga Espérame, espérame Es que quiero contarte una cosa Detrás de cada logro hay un tremendo equipo Detrás de cada desafío hay un gran compromiso De eso se trata una red Una red que te apoya y no para Por eso, WOM Nadie te da más Y no va a parar, ¿ah? Somos más de 8 millones junto a WOM Maravilloso Emeterio, ahora sí ¡Oh! 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 Bueno, bueno que está chistando Esta señorita Era una señorita de sociedad cuica, por supuesto ¿En qué país estaba? Esa que hace el amor con la luz, con la luz apagada Pero cuál, la niña que ha sido ¡Oh! No, no, esta es otra Esta es otra anécdota ¿Estaba en Chile? Estaba en Chile, estaba en Chile Y bueno Y cuando hacíamos el amor A propósito de lo que están diciendo ustedes Le gustaba que yo le dijera cochiná A ella Claro Ya Como que le producía Como que se calentó Perdón, ¿se puede decirlo? Sí Se excitaba Se excitaba Claro, como que se excitaba más Ya Entonces Marlene yo le decía a Montetú Voy a decir los grabatitos suaves Mira, no, no, mira Acá podemos decir todo pero con decencia Con decencia Oye, me encantan tus pechugas Ay, sí Me decía, sí Me encanta tu cintura Ay, ay Pero dime más, dime más Me decía, yo sé, ¿qué más le digo? Me encanta tu potito Es precioso Me encantan tus piernas Y dime más, dime más ¿Qué más le digo? Y de repente le digo Puta de mierda Puta que me gustáis Eso sí que no te lo aguanto No me lo ha dicho ni mi marido Se distruye cuando me hacía No te puedo creer Eso no me lo ha dicho ni mi marido Y yo por hacerla mejor Le digo Puta de mierda Puta caliente Eso no te lo acepto Me dijo Ni mi marido me lo ha dicho Oye, perdona la grosería Espera, ¿era casada? No, no, no Ah ¿Y mi marido cuando estaba casada? Era separada Era separada ya Su marido cuando estaba casada Claro Bueno, pero es que también Bueno, pero es que también ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Claro, escúchame Escríbeme que te puedo decir que no Porque si te dicen Dime cochinada Bueno Claro Hay tanta cosa para decir ¿Qué hiciste ahí? Se fue el rato Se enojó Se enojó, se ofendió Ya exceso confianza Me dijo que sí Ah, y se vistió y se fue Se vistió y se fue Y se mandó a cambiar Bueno, oye Y te dejó ahí Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es que ya llega un momento Que cuando tú tienes Mucha relación sexual Con tu pareja Sí Y tú quieres esta continuidad Esta relación sexual rica Sobre todo los que están casados No te digo que uno Tiene que ponerse degenerado Ni nada Pero tú tienes que irlo buscando Un acomodo Una simpatía al amor ¿Te fijas, o no? Por ejemplo Dar los niños durmiendo En el caso de ustedes Que son casados En los parejas Que nos están viendo esta noche En la cocina Darle un besito en el cogote Pescarle una pechuguita Hacen una cosa divertida Tomarle el potito Así una cosa como divertida Entonces Es toda una approach Que le gusta mucho a la mujer Es que yo eso Lo encuentro súper entretenido Es como rico Es que Lo que encuentro como triste Es que Cuando ya son adultos Y todo O llevan mucho tiempo juntos Que como que cada uno Pase por el lado De los otros Y no pase nada Yo soy una mujer Que anda siempre agarrando Yo soy agarrona ¿En serio? Agarrona 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 Oye, eso es rico Te mantiene ¿Cómo que? ¿Qué haces con lo que te acabas de decir? Sí, fiel agarrona ¿Ah? Entonces No, es que eso mantiene el amor Sí, sí es rico Te mantiene la picardía A mí me encanta ¿Tú nunca habías hablado de eso Acá en el programa? No Pero te hablo con Luciano Yo paso por el lado de Luciano Y yo no puedo evitar tocarlo O sea, no, no Cualquier cosa Un cachetito ¿En serio? Cosita Y el que te dice Mamma mía Ay, baby Ay, baby Ay, bella Ay, me apretaste el cantillo Pero él es más prudente Ya Él es como que es más tímido Es que Luciano es tímido Pero él no te lo hace a ti de vuelta Ponte tú O sea, me encantaría que fuera mucho más Sí Pero no importa Ya Pero yo sé que él es así Lo que pasa es que yo soy así Tienes que tener Yo creo que sea tan California Yo pienso Que en la intimidad Si dos personas acuerdan ciertas cosas Está todo permitido ¿Cuál es el problema? ¿Por qué hay que ser California? Los límites los pone la pareja Finalmente si a ti te gusta Que te digan cosas Y cosas Bueno Pedís que te digan eso Si a la otra persona también Y ninguno de los dos les molesta Y les gusta Está todo Oye, que te tenía este tema en televisión Hay una señora que se murió Que era casada con el director de Chilevisión ¿Te acuerdas la Tati Pena Que tenía un programa en la noche La Guerra de los Sexos La Guerra de los Sexos Y me convidaba siempre Porque te digo Yo fui uno de los primeros chilenos Que empecé con el destape en televisión Porque nadie se ha traído hablar de sexo Sí, sí Me convidaron una noche con Johnny Gelfenbein Me convidaron con Pablo Zúñiga Y no, yo no puedo hablar No, diga eso Yo estoy casado Johnny Gelfenbein es Julián Efelbein Julián es ¿Qué te dije? No, no, es que dijiste Johnny Gelfenbein No Yo trato de interpretar No, con Julián Oye Con Julián Y entonces yo hablaba Lo que yo tenía que ser Yo hablaba lo que yo sentía ¿Te fijas? Y no se atrevían Y ahora veo ¿Te fijas? Mira cómo estamos en la televisión ¿Hace cuánto fue eso? 15, 20 años Estamos hablando de este tema con respeto Estamos hablando con respeto Porque antiguamente en la televisión En los canales grandes Nos estamos hablando de manera vulgar Yo creo que uno puede hablar de todo Sin Pero por supuesto Pero ahora en el canal 13 Se perteneció a alto tiempo Al arzobispado ¿Te acuerdas o no? Entonces no se podía hablar mucho De la cintura más abajo Con la palabra soltura Que tenemos hoy día en televisión Que podemos expresarnos Y que ustedes gocen Con las anécdotas que nos contamos Y a la gente le gusta chequearse Y entretenerse con eso Ya Ahora Tenemos un adulto O sea tenemos un público adulto Lógico Adulto mayor también Y la verdad que También Y nos ven muchísimo La verdad que somos uno Pero éramos más vistos Por los adultos mayores En nuestro país Y los adultos Entonces también es como entretenido Que tú Que eres un hombre ya grande Maduro Cuente estas cosas Porque también le están motivando A otras personas en su casa Sí pues fíjate que el otro día La Pátima Donado Sin ir más lejos Contaba Que a raíz de que Ella ha contado en este programa Que a los 72 años Fue a un sex shop en Chile Y se compró Dos artefactos Te lo cuento porque Claro Y a uno le puso Frank Sinatra Y al otro le puso Dean Martin Uno Uno más fuerte que el otro Claro Hay uno que tiene velocidades Correcto Se remete Cuando ella quiere Es Dean Martin Correcto Entonces Ella hace Sus presentaciones ¿Por qué cuento esto? Porque se le acerca La gente en la tercera Y le dice Me gustaría Que me dieran algún consejo Para el tema de la vida sexual Y ahí hay un gran tema Por eso es muy bueno Lo que dice la Marlena Porque hoy día en Chile No hablamos de sexo Para la tercera No hablamos de sexo Para personas sobre 60 años No Que como vamos a opinar Eso No Que yo ya no estoy Para esas cosas Y si La gente de 60 70 años Está parida Pero 60 es súper joven Por eso Pero es que 60 es súper joven Hoy en día 60 es nada Que uno enfoca la sexualidad Siempre a los adolescentes A los jóvenes Hay una cosa muy delicada En televisión Ustedes son gente De televisión Más que yo Mucho más que yo Y sobre todo Mi amigo Aquí que tiene Toda la experiencia que tiene Cuando tú dependes De un canal Cuando tú dependes De una dirección Te frenan mucho Tu personalidad Y tu forma de ser ¿No es cierto? Y no porque esté malo Porque ellos quieren Esta línea de programación Vamos a hacer esta línea De programación Ustedes son el productor Del programa No sé cómo es la palabra En Canal 3 En Televisión Nacional Entonces como que Te encuadran un poquito El caso de Meterio Cuando yo llegué A la televisión Hace 20 años Hablaba puras huevas Acuérdate ¿Cuántos años Estuviste hablando Más o menos? Empecé a hablar Empecé a hablar tonteras Ahora viene Lo que yo te quiero contar ¿Por qué? Porque Me pasa Tantas historias Había un aviso Que salió en el diario Se necesita El animador Y televisión Y fuimos a hacer cola Allá a México Expucio A Manquehue ¿Quién estaba en la cola? Daniel Raúl Alcaíno Empecé a hablar Quique Marandé Cristian Velasco Y se me olvida el otro Que ahora está el gerente ¿Estaban todos en la fila? Estábamos pujando trabajo ¿En serio? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pero no te enojí Pero que nadie me cree Oye cuando yo cuento Que Piñera Lojó 10 años En mi casa bolseando Que hoy día Me dio vuelta la cara No el negro No le doy alojamiento Me deja la cama Con caca ¿A quién alojaste? ¿A quién alojaste A Piñera Sí, claro A Sebastián Alojó en tu casa El expresidente De la República Sí, se olvidan de todo Se olvidan cuando eran pobres ¿Tú crees que Tu crees que papá de Piñera Era rico como Pepe Piñera? No, espérate Pero tú estabas hablando Cuando estabas en el colegio Sí, muchos años Ah, muchos años Cuando eran como cabros Pero todos cambian Todos cambian Lo que te quiero decir Bueno, ¿y por qué te estaba Contando esto? No, no, no Tú decís que cuando la gente Mira, hagá una cosa Te voy a preguntar algo La fila La fila con el Quique Morandé Dame 25 segundos Por favor Para este consejo Misiones de Rengo La marca número uno en Chile Presenta nuevo Misiones de Rengo Reserva Medium Suite Un vino excepcional Elaborado con uvas Cuidadosamente seleccionadas Que logran un perfecto Y equilibrado dulzor Cabernet Sauvignon Red Blend Sauvignon Blanc Confía en ir más allá Misiones de Rengo El poder de confiar en ti Oye, bueno Te voy a decir una cosa Antes de volver al tema Quiero que sepas que La gracia que tiene este programa Y en este canal Es que de alguna manera Existe obviamente Una línea editorial Porque no nos podríamos Desbandar Sin embargo Acá se puede conversar De cualquier tema Y eso es muy bueno Y no existe ese miedo Que hay en otros canales Con respecto a una línea editorial Que no La gente hoy día Esto lo premia De hecho Hay un Salimos en el Mercurio El otro día Con respecto a una escuesta Que se hizo Donde la gente En la tercera edad Elige tal cual Como uno de los programas Más vistos por eso Entonces Es muy bueno Lo que tú estáis diciendo Siéntete cómodo Te voy a contar algo Una anécdota corta y rápida Anoche yo fui a comer Entrevente de tu salud Al restaurante Cuerovaca Restaurante En el paseo El Mañío En Vitacura Me atendieron En el descue Gracias Ricardo Adrián Buen canje Buen canje Sí, claro Muy bien Muy bien Bueno Entonces Tengo Pa' qué te digo Oye Si habla Hay que vivir Queremos ir Con todo el equipo A un restaurante Yo te vi Te vi En una foto tuya En Instagram Estaba con una bandeja Yo dije Fuiste a almorzar A Colina 2 ¿Dónde fuiste? ¿Por qué? Porque estaba Como con una bandeja Con unas porciones Unas cosas ahí A un restaurante chino Que vale 5 luques Pedro Valdivia Viste Si me tincapo Y no lo voy a ver Extraordinario ¿Es una picada? 5500 Es una picada en chino ¿Qué incluye? Entonces Con bebidas Son 600 pesos más Ya 5700 Perfecto Oye Te pasan un platito De este porte Lo viste en la foto ¿No es cierto? Bien fue la foto Papita zorada Tomatito con achicoria Pollito cortado en trozos Con salsa soya Con todo lo que tú quieras Y acá Arroz graneado chino Ya Y todo esto te lo pasan En una bandeja En una bandejita La destapan Y tú empiezas a comerte Te viste a lo pobre chino Ah mira Qué rico Por 5700 Barato 5700 Maravilloso 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 Pero es que yo lo vi Dije en bandeja Y dije Tenía que estar en algún lugar En algún ¿Cachai? Pensé de verdad Que comía con mucha gente Que les pasaba en bandeja Oye el otro día Un cuento rápido Para no aburrirlo Yo camino por el barrio de las tardes Tengo clientes Cuando vengo al centro Me vengo por el barrio de las tardes Que es muy bonito Sí Pero bueno Mira Y había un letrerito Te piden fotos Había un restaurante francés Ya Lo más amoroso que hay No me van a gritar a Escobar Con el restaurante Como bienvenido a menos Como el que tuvo a su época Ya Escobar Escobar Es que estaba analítico Y yo mismo Escobar Ya Oye Y entonces Oye Menú hoy día 6.900 pesos Ya Oye Pero mira que increíble De primero Una lechuguita picada Con un huevo duro Con un pedacito de atún encima Perfecto De segundo Tres torrejites de carne de mechá Con puré Oye Y un barbarroa chiquitito Que se yo Un pancito Y aceite de oliva Para apuntarlo 6.900 pesos 6.900 pesos Y le tomé la foto y todo Bueno Y me llamó el dueño Se cuenta que ubicó el teléfono A meter y ureta Y me dijo Oye Pero por favor ¿Por qué no me siguen propagando? Porque tenés que ponerte Claro Porque tú tenés Instagram Sí Y tú promocionaste Tengo 50.000 seguidores Es poquito Pero Tu almuerzo si comes gratis Sí Perfecto Qué honestidad Más grande La que tiene este hombre Que hoy día mal de él Pero no es poco 50.000 seguidores Es harto Es una influencia El restaurante chino estaba feliz Oye Hay gente que celebra En redes Porque lograron llegar a 5.000 De verdad Que tener 50.000 es harto Yo encuentro que es poquito Contra la tita Que tiene 570.000 Bueno Pero es que la tita Es la tita Y qué lindo Que tu hija Supere al maestro ¿Cachai? Lo encuentro bonito Eso Y lo bueno es que se desligó ya La hija de Sí Porque al principio Se complicaba un poco Hoy día tú eres El papá De la tita ¿Cachai? Que eso es muy bueno Bueno A los posidos Tu programa Que estamos aquí hoy día Me atajó un señor anoche En el Cuello Vaca Restaurant Como te digo Con su señora Y con una niñita Perdóname No te conozco Pero te felicito Por el programa Del día lunes En fin Cuando veas Estar más feliz Me dijo Porque ¿sabes lo que nos pasa a nosotros? ¿Era un cuico? No Señor acomodadito La fábrica ¿De cuánto? ¿Un millón de 40.500 días? No Oye Que era un tipo 5 millones 490 Sí Es que tú sabes Que él dice Este es un tipo De un millón 340.500 Dos millones 340.500 Es que eso lo vi En un programa Tanta risa Ah poniéndole valor A las personas Por el sueldo Hay un millón 340.500 Ah por el sueldo Ah por el sueldo Yo tengo un amigo Que te ama Tiene poleras Poleras con tu cara No te Oye pero que es un pato No si de repente Me llama Oye Tenés que mandarle un saludo ¿Por qué? Porque hay un amigo Aquí en el grupo Que somos de la Florida Ponte tú Y hay un amigo Que igual a ti Ya habla Y en medio Farsantón Y se ponen Unas chaquetas azules Y entonces le decimos Lemeterio Que en el barrio Sí Y el Lemeterio Venía a la fiesta Oye y Bueno y este señor Me dijo Es que la pura verdad Fíjate ¿Por qué ustedes Están triunfando Con estos programas De noche? Porque la gente Ya está aburrida De ver las noticias Le cortaron la cabeza A la niñita A la argentina Y la asaltaron Rompieron la En el sur En la iglesia Balacera No sé dónde Balacera Entonces la gente Ya está curtida ¿Qué es lo que quiere la gente Cuando se siente en la noche? Y que tiene un aparato Que se llama gratis Que es la televisión ¿Qué es lo que quiere la gente? Entretención Marlene Sí, encima muestran corrupción Estamos hasta aquí Los corruptos Mira, ya la maldita Con el Emeterio Con el Viñón Otro día me cagué La risa Hablaron Fue una cosa divertida Se olvida en un momento De todo esto ¿Me entiendes tú? Sí Oye, dime una cosa ¿Quién crees que imita a quién? Emeterio a Quique Morandé O Quique Morandé a Emeterio Mira, nos creamos La misma Por eso es que nunca Me convivió Un programa de él No Nunca me convivió ¿Por qué? ¿En serio? ¿Porque te encuentras parecido a él? Una neta muy corta Tienen cosas muy parecidas El Quique nos ve El Quique nos ve El Quique nos ve Todas las noches Mándale un mensaje Aprovecha que te está viendo ¿Por qué fuiste tan maricón Y me tenías tanto celo? No, pero Pero por favor Oye, una noche Estabas en Canal 13 En un programa Que ya no me recuerdo No voy a seguir Este programa no va a poder ¿Estáis seguros Que estamos saliendo al aire, Mauro? Por favor Oye Fuiste muy maricón, Quique ¿Por qué fuiste tan celoso? Se nos diera que estar la pega Fuimos un día que era el 13 La noche a un programa Y yo empecé a hablar Más que el Quique Ya Me pasaron el micrófono Y el Quique se quedó a traer Y yo Me paseaba ¿Esto fue cuando fuiste al casting? Entonces el Quique me dijo Yo me estoy cagando El programa ¿Te dijo eso? No, pero se dio a entender Se puso celoso Yo no creí Tú desde la gris Que te tienes celos No, no celos En sentido Un sentido Ahora ya no Pero que Cuando él estaba Bueno Te cuento rápido El Quique hizo el día lunes Martes 13 Nos aceptaron a los 5 en la red A mí me dieron el tenis Y yo leía las noticias En el Capitán Tiempo ¿Tú leías las noticias en la red? No En el Capitán Tiempo ¿Qué es eso? Yo decía Como estos viejos que hay ahora Que hacen el tiempo Ah Como el tiempo y algo más El metiólogo Yo leía Como Jaime Leighton Correcto Como Leighton El Quique hacía el Colo-Colo Colo-Colo en la red Yo transmití el tenis Ya Y al partido tenis Ya te acordás Esto Fue hace 30 años atrás Escucha Transmití ahí el tenis tú Claro Claro O sea Tienes tu historia televisiva Y luego Caíno se fue Por los programas cultos Ya ¿Y qué pasó ahí Cuando eran compañeros en la red? ¿Tenían buenos años? Bueno Él se fue por un lado Yo fui por el otro Y ahí después se fue a Canal 13 Entonces aparece la enfermedad Mi mujer a la Paulinita Y se me muere Entonces había que tomar dos caminos La televisión O los techos Yo soy un poco materialista Y seguro de mi vida Marlene Yo dije Los techos van a estar siempre conmigo Los techos no van a fallar Porque tú reparas techos Claro Yo me digo a eso Tienes una empresa De reparación de techos 57 años Entonces ¿Qué pasa? La televisión Voy a decir una palabra Como Zamorano Que nos reyamos Es muy efímera ¿Cómo es la palabra? Hemífera 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 ¿Cómo dijo el bambar? Que me acuerdo Si ha visto el veneno La televisión es muy hemífera Y eso es lo importante ¿No? Eso es lo importante ¿No? La verdad Oye Y entonces Imagínate tú Con todas las cabezas de pescado Que hablo yo Divertidas Porque usted hoy día Por ejemplo Me han dado chipe libre Que le agradezco mucho Porque a la gente Le entretiene la televisión Pero ¿Sabes que hay estado? Bueno Salvo cierto Pero está bien Es que lo que pasa Es que me llama la atención Yo quiero saber Cómo conviví ahí Porque con el Kike en la red No había ningún problema Ustedes se conocían de chico Pero mi hermana Es que está con la prima hermana Mi hermano Andrés Que para descansar Trabajó con don Andrés Morandés Peñafiel 15 años En su exportador En San Felipe Ah Pero entonces Familia Familia O sea Quique casado Con Josefina Fantini Brown Que sobrina mía Dija Fernando Fantini Primo hermano mío Ah Entonces están emparentados La Jose La Jose es sobrina tuya Sobrina mía La Jose nos ve todas las noches También La Jose es sobrina mía La Jose es un amor O sea Que están emparentados En el fondo Y haber contado al Kike Para las cagas Que se faltó Ah Ya Espérate 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 Nadie puede tirar aquí Escupir al cielo Compadre Porque todos nos hemos mandado No señor Si tú te casas Te voy a hablar de tu caso No conozco tu mujer Y el día de mañana Le ponen los cuernos Le ponen los cuernos Con no sé Con una que esté de moda En la televisión Y después volví a la casa Con Cari Cordero de Goyado Para que te perdonen Cari Cordero de Goyado Para que te perdonen Bueno pero el amor Es más fuerte No 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 Es que ojo La familia El amor Porque uno vive esa situación Y yo Y de repente uno a veces Pasa el tiempo Y uno se arrepiente Y uno dice Bueno la cagué Pero bueno eso es válido Es válido perdonar Es válido perdonar también Amiga mía linda El día de mañana Tu pareja No pensemos ya Hace 10 años atrás Tu pareja te es infiel Y se va con otra huevona Y un año Perdona que te lo pregunte Cuéntestame ¿Tú lo aceptarías En ese momento? ¿Qué harías? No tengo idea Porque tendría que estar En la situación Sin embargo Si yo lo perdono Nadie me puede cuestionar Porque es mi decisión Lógico Nadie me puede cuestionar Y otra cosa Somos seres humanos Y cometemos errores Y uno tiene el derecho De rectificar Claro Yo me dice Si perdono o no Pero si yo perdono ¿Por qué me van a dar El pelado? No ¿Has cometido errores Emeterio? De errores de amor Con pareja Sí No No te creo No Te lo juro por Dios Soy el hueón más lacho Que te voy a imaginar Pero si estoy pololeando No miro ni para el lado Yo me doy a esa mujer ¿Eri fiel? ¿Nunca has sido infiel? Ahora que soy caliente Y cambio cada dos años Cada un año Ese es otro cuento ¿Pero nunca has sido infiel? Nunca He sido más polólogo Que la recresta ¿Nunca le he puesto el gorro A una pareja? A una pareja Jamás ¿En serio? Nunca ¿Y no te quiero decir Que soy cartuchón? O sea, terminas con una empresa Con otra Claro O sea, cuando Pero pede Cuando sentís que estás mirando Para el lado Cortá Termino con ella Ah, pero miráis para el lado Y vamos con la del lado Siempre estoy mirando para el lado Oye, si voy a un cóctel Y veo una marlene estupenda Regia Y yo la vengo conociendo Yo la miro Y la miro Y la miro Y lo pienso Si esa mujer Te responde con una mirada Y te tienta Tú estando en pareja ¿Vai o no vai? No voy No voy ¿Le creen o no le creen? ¡No! Weón Te prometo que te voy a rezar No, no, no No lo hago Porque En el amor se puede huevear Pero no engañar ¿No es cierto? ¿Cómo es eso? O sea El amor según Emeterio Te podís chacotear con tu pareja Reírte con la pareja al lado Estás ahí con tu señora al lado Oye, las piernas de esta cabra Están muy ricas ¿Qué sé yo? Pero Pero no directo Y salir una noche Escondida con ella ¿Qué sé yo? No Pero tú, por ejemplo Si vivieras ahí la marlene En un evento Tú estás ahí en pareja ¿Si la conocías? Y de repente te vayas a hacer No voy a mirarte De todas maneras estupendas No, no, no Tú vas a poner la situación De todas maneras la situación La marlene está ahí Tranquila Tomándose un espumante Y tú llegas Te sirve un espumante De un Típico tuyo De un gato negro Pongamos No, de tu petaca ¿Vas a costar la pelota al gato negro? De tu petaca ¿Qué es bueno? Tú llegas ahí con el gatito negro Tu copa de gato negro Es fantástico Embasado en botella de rinoturraga Y los cuicos hueones Que te dan cuenta Que los hueones Si lo oyes Ahí lo que hago Es notable eso Te digo algo Te voy a decir Que hay unos cartonier No es bueno No, se es bueno Espérate, espérate Déjame plantear la situación Y ves a Marlene Y Marlene te hace la vuelta Y te dice Hola, ¿cómo estás? Tú le dices Hola, ¿sabes que eres estupenda? Se lo digo Se lo decí Se lo digo ¿Viste? Eso no es una buena actitud Porque tú estabas en pareja No, pero no, no, no Pero momento Inclusive si está mi señora al lado Y si no está también Se lo digo el piro Pero eso no quiere decir Que si la chiquilla, la mujer Me compra mi cuento Y yo al tiro compro Ahí es donde está la cagada Y si esa mujer te dice Estupenda Y ella te dice Tú también ¿Por qué no nos vamos de aquí? No, 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 no Hay cagos Si yo tengo que mi pareja Cagos No, no, no ¿En serio? Yo soy enfermo California Enfermo Me la ha hecho Todo lo que tú crees Estoy en un ascensor La productora vio Que había una chiquilla preciosa Y la miré y le dije Oye, tienes unos ojos preciosos Que si no eres Y empecé a intercambiar Pero en forma simpática fue O sea, tú le Si ella te dice Vámonos de aquí Tú le dirías Por ningún motivo Dame cinco minutos Mi amor, quiero terminar ahora No No, todo se va a encantar Todo empezó a fluir De manera natural ¿Qué dijo? Claro ¿A qué cafecito hay El viernes de la tarde? Ya Oye, les cuento Que comenzaron los imbatibles En Super Show 30% de descuento En las mejores marcas Para hacer feliz a tu mascota Pro Plan Royal Canin Belcando Y más Encuéntralos en tiendas Super Show En todo Chile O en superso.cl No te lo pierdas Y para los amigos de La Reina Recuerden Que nos encuentran En la nueva tienda De Carlos Osandón 1300 Local 2 Donde también pueden encontrar Estas y otras ofertas Super Show ¿Quién fue tu mejor amigo En televisión? ¿Tu mejor amigo en la tele? ¿Quién es lo que ha trabajado? Con el que hiciste mejor en Miga ¿Qué tú digas así? Con el Pablo Zúñiga Pablito Zúñiga Es que Pablo Zúñiga es lo más ¿Cómo no quererlo? Es tan simpático Es tan buen periodista Extraordinario Que yo le decía de repente ¿Queréis portar mañana Para la última noticia? Ay me te digo ¿Cómo lo vais a hacer? Y yo me mandaba cualquier caca Y era portar En la última noticia El otro día Y me llamaba El director del programa Que no me puedo recordar Porque me encontré Con la Vanessa El otro día En Zapayal No quisimos acordarnos De los tiempos aquellos ¿Vanessa Rice? Sí En acoso textual Estaba viviendo Zapayal Buena onda la vez Pues tiene un departamento Tan lindo Vienes tú Lo está pasando estupendo Qué lindo Oye Meterio ¿De dónde sale este apodo O nace este apodo El Marqués de la Rayada? Bueno Me lo preguntan siempre Porque yo Mira Me he visto legal Te lo he visto legal Sí Ah El zapato bien lustrado Nada Pantalones cocotes gallos Como andando Te queda bien corta La chaquetita Sí ¿Cuánto cuesta Una tenía así por ejemplo? ¿Cuánto cuesta vestirse así? Esta chaqueta me la regaló Enrique Vargas Que es socio con ¿Cómo se llama el periodista De Chile Edición ahí? ¿Con qué? ¿Con Matamala? No Con Julio César ¿Cómo se llama? Julio César Rodríguez Claro Es un socio Y importa chaqueta Europa ¿Ah en serio? No cuentes nada Esa es italiana ¿Sabes que esa está hecha a mano? Exactamente ¿Cómo cachaste? Porque las conozco Oye la están mandando a Europa Y les ha ido estupendo Bueno Está hecha a mano ¿Por qué me hiciste esa pregunta? No te hice esta pregunta Porque quería no Quería que tú me describieras Si tú te describas ¿Cómo te describirías? Es que a mí nadie me cree Yo lo acabo de contar En todos mis programas Que siempre te preguntan Oye ¿Tú qué haces? ¿De qué vives? Yo soy un hueón Que llegué de Curicó Compadre A los 17 años ¿Tu familia era de Curicó? Y esto te va a reír Porque nos vamos a acordar De la alcaldesa de Viña ¿Tu familia era de Curicó? No Mi abuelo Mi abuelo tenía campo Y acción Entonces Yo llegué a Santiago Y no pude terminar Segundo medio Tercero medio Ni cuarto medio Y me ofrecieron Hacerlo como a la alcaldesa De Viña del Mar Que es falso El certificado Tú sabes De los estudios de ella Que la pillaron Me han contado Es algo que supe en las noticias La pillaron Yo me dijeron Oye pague 500 lucas 300 lucas Y te damos la El título Claro Porque yo estuve a punto De presentarme a diputado Con un partido determinado Y me dijeron Por favor Te necesitamos Tú arrastras Y movís gente Y que se yo Bueno Y no pude hacerlo Porque yo era No tenía la El cuarto medio rendido El cuarto medio rendido Íbamos camino El Marqués de la Rayana Para allá Entonces Llegué yo Y llegué a Santiago Sin ni uno Entonces Lo primero que hice Fue comprarme Con un poquito de ahorro Que tenía Un buen pantalito crema Una chaqueta azul Un pañuelito Y me empecé a vestir Muy elegante Porque Frente a esta sociedad De consumo Que vivimos Hay que aparentar Hay que aparentar Porque yo ando Un Mercedes Que tengo 500 La última Chupada del mate Me gusta Para la farsa Para la farsa Anda ahí en un ML En un Meche Tengo la última Chupada del mate Pero 2019 2019 Bueno Oye No ahora De mi caminete Trabajo Oye Entonces Todo esto es de apariencia Entonces Los amigos El Marqués El Marqués Y había un señor Un gran senador De la república Don Francisco Agúnez Sanfuente Que le decían El Marqués Tú sabías El Marqués Fue un famoso Un senador Muy famoso También era muy elegante Muy elegante Muy elegante Bueno y de ahí me pusieron Ellos por el barro Y todo El Marqués Yo siempre pasé Le la pata a los periodistas Ahora ya no ya Pero en esa época Estábamos top en la televisión Con harta pega Yo para la pascua Hacía siempre yo Un asado Con piscina en la casa Pero sin señoras Sin niños Que fulano Que el director De este radio El director de tal programa Juntaba 20 o 30 personas Y hacía un asado En la piscina Y sin plato Pero vamos cortando carne A mucho más Entretenido Y había un periodista De la cuarta Nunca se me va a olvidar Y me Nuña Me dio de él Y me dijo Meterio La Rayan Que es linda Tu casa Y por qué no te pongo Heideck Nobre que te voy a poner yo No dime El Marqués de la Rayan Me dijo Dale Le dije yo Te lo puso Nuñez Te lo puso Nuñez me lo puso Mira Y ahí quedaste como El Marqués de la Rayan De la Rayan Y que muchas querentes Dicen Este güven es el autodenominado Marqués de la Rayan Yo nunca me autodenominé Nada Te lo puso la cuarta La cuarta Dame 20 segundos Y seguimos conversando Sabemos que integrar La inteligencia artificial Y humana es posible En Berisur Contamos con un equipo De expertos listos Para reaccionar 24-7 Además con la nueva Cámara de seguridad Podrás tener mayor control De tu hogar En agosto Contrata la alarma Cero visión Y obtendrás de regalo Nuestra cámara de seguridad Cotiza ahora En Berisur.cl Oye Y cuando Peterio Llega por ejemplo A un lugar Y ve a una chiquilla Atractiva O con gente Te dice ¿Cómo se presenta El Marqués de la Rayan? Yo soy muy piropero Ya Y yo tengo una frase Que te vas a reír Que se la aprendí A un señor Zapallarino Gran arquitecto Hombre muy culto Gran pintor Llamado Mario Mata Mario Mata El que tiene la casa linda Con la columna En Zapallar Ahí que murió Ahora la tiene La mujer de De este que se acabó Sebastián Piñera De la mujer De caballeros Tú venía Del Banco Talca ¿Cómo se llamaba? Ya te lo digo Da lo mismo Bueno Y ¿Por qué te contaba esto? Porque cómo te presentáis En sociedad Ah Entonces En sociedad Entonces Yo siempre he sido Lacho Sigo caliente Escoba Mira yo tengo Me vas a hacer lo siguiente Yo en el día Le hablo a 10 señoritas Ya Hay 8 que no me contestan Hay 2 que me contestan Y me van en el teléfono Es la ley de las posibilidades Ah Esa la he aplicado Toda mi vida La ley de las probabilidades Correcto De 8 2 te contestan De 10 De 10 2 te contestan Ah perdón De 10 2 te contestan O sea la ley como de 300 al mes O sea tenía un 20% Probabilidad de éxito De 300 te puede resultar Maldén Pero dime si no Yo estoy llegando A una empresa constructora A buscar un cheque En fin Dejaron un presupuesto Y siempre era En secretaria amorosa Y qué cosa más agradable Que tú le pongas Un piropo de entrada Claro Sí Aparte que se sonríe Le sube el ánimo Las saludas de besos Oye que rico el perfume No si un desodorante rico Que compré Que se yo ¿Me entendí o no? Ya pero ¿Qué pasa hoy en día? Que me calientan los desodorantes A mí ¿Qué pasa? Ah ¿Qué? Me calientan los desodorantes baratos ¿Un desodorante barato? Barato Eso es fuerte Que te dejan la camioneta de onda Es como el pachulí Eso me encanta Me encanta Te gusta Te lo neglié ¿Te gusta? O sea tú eres de la colonia inglesa Ponte tú Tengo en el departamento mío Te lo juro por Dios ¿Te di colonia inglesa Hasta el día de hoy? Sí señor Qué maravilla Y Barcelato Y Persigo Lafraño Es que son de 6.990 Y 7.240 Sí Sí 7.240 Perfecto Y con eso fantástico Pero ¿Cómo se presenta Emeterio? Cuando llega a un lugar Hola muy buenos días Alguien que no sabe tu nombre Es un huevo simpático Hola soy qué Que llega a una mesa Que se toma tres copas de vino blanco Agarra caña Empieza a hablar huevada Y a entretener ¿Pero cómo dice que te llama? ¿Soy Emeterio? ¿O soy el marqués de la Rayar? ¿Cómo dice? Es que muy buena pregunta Mira Muy buena pregunta Excelente Excelente pregunta Claro Desgraciado Mi vida Excelente Desgraciado Oye buena la pregunta Gran periodista La Marlene Oye ¿Qué pasa? Yo vivo frente a una sociedad Frente a esa sociedad Tú tenés que hacerle en el día a alguien Y en la noche otro Claro En el día yo soy un ejecutivo Cero No anda con el huevo Pero después de la noche Viene mi otra personalidad En la televisión Es la personalidad El marqués de la Rayar Que yo lo exploto bien El huevo Llega el Emeterio Con su vallero rojo Simpático Habla huevada Entretenido Tiene cierto perfil simpático Medio cuico Se ríe de los cuicos Porque los cuicos me dicen Oye ¿Por qué te has reído los cuicos? Si vos eres cuico Pero eso es lo entretenido Reírte de tú mismo De ti mismo Eso aprende mucho Pero en la sociedad chilena Eso frena Eso distancia a veces Pero tú Yo siento que tú eres un gallo Que toda la vida Estás manejando un círculo En determinado círculo Conocí a toda la gente Ese mismo círculo Pero tú eres A mí me da risa Porque tú decís Yo no voy a ir a un restaurante Y me voy a gastar 350 lucas ¡Ay, loco! Para eso tú te vas No sé Para la picada china Sí, pero por supuesto ¿Y ahí te existís? ¿Toda la vida fuiste igual? Igual Ah, ya Toda la vida Si fuiste de picada De... Claro Yo almuerzo en restaurantes De repente La cual yo no pago O sea, yo pago ¿Te dicen que eres cagado? No, muy buena pregunta Me acercan mucho Que soy cagado, Marlene Porque creen que yo Yo pido mucho los presupuestos ¿Me entendió, no? Sí, obvio Porque uno sale con una señorita Y diría, Marlene Y yo salgo de repente Con hartas pitucas Ya Oye Y se van de hachas Se dan de hachas Estas buenas ¡Pum! Al plato de 19.900 Y piden ese para adentro Oye, se piden un filete De este porte Le sacan la orilla Y se comen el centro Y yo con la orilla Me hago churrasco Para los niños Para el colegio Entonces tú vas a decir Pásame la orilla Claro Me hago churrasquito El niño para el colegio Churrasco para el colegio O sea, que no se pierda nada Que no se pierda nada Buen punto ese Porque yo creo que es caro Sacar a comer A una señorita Hoy en día No, ya te vas para el borde A tu habitatura Carajo Sí, los platos Por eso Por eso Vamos a seguir hablando De lo caros que están Los restaurantes Sí, carísimos Pero quiero darle la bienvenida A un nuevo auspiciador No seré yo quien le dé esta bienvenida Se la va a dar mi amiga Raquel Argandoña Me refiero a Laser Cosmetic Te tengo un excelente dato para tu piel Hoy te quiero hablar de Laser Cosmetic Avanzada línea en la dermocosmética Y cuidado integral con variados productos faciales y corporales Ven a descubrir cómo prevenir los signos de la edad Recuperando la hidratación en tu piel Con el serum facial hidratante de ácido y alurónico Búscalos en www.lacer.cl Tienen despacho a todo Chile Y convenios para academias y centros de estética Aprovecha un 25% de descuento por el mes de agosto Comprando en el sitio web Ingresando el código EscuchaBien Tal cual 25 Oye, yo tengo una duda para todo en su casa Sabían que Trencito tiene muchas variedades Yo sé que todos se acuerdan del original con los cerritos Pero hay muchas variedades y son todas exquisitas Está el de colores con confites El de cookies con trocitos de galletas También están los aireados que son suavecitos Y muy, muy buenos Ahora hace poquitito salieron los rellenos Uno con sabor a galletas tritón Y el otro con el clásico manjar Nestlé Que está increíble Con Trencito, la felicidad tiene muchas formas Yo las probé todas ¿Y ustedes qué están esperando? Muy bien, con Trencito Oye, Emeterio Qué rico Te quiero hacer la siguiente pregunta ¿Tú crees que de verdad en Chile tenemos gente cuica? ¿Quién para ti es cuico? Bueno, vivimos en una sociedad de consumo muy fuerte ¿Ya? En la cual lo que ha pasado ahora es una mezcla, un mix Te lo voy a contar Vivimos en una sociedad de consumo muy fuerte Del mall, de la marca del French Rover De la casa en la calle Príncipe Felipe en la de esas Y de aparentar Claro, claro Entonces Hay mucho cuico y la raza, el yigur, el rasuri En fin, ¿no es cierto? Que se reconoce por el apellido cuico Que está en esa situación, pero es verdadera Pero ha pasado algo terrible ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? Porque apareció Juanito Matamala Ya Que es el rey de las rectificaciones de los motores de camiones 10 de julio Pero ese hueón se echa 5 millones 940 a la semana Claro, claro ¿No es cierto? Claro Y el hueón automáticamente entró en sociedad Claro Y entró a jugar polo El hueón no sabe jugar gol Y el hueón no sabe jugar ni ping pong Claro Pero se hace socio del gol Lomas de la mesa Y empieza a pegarle al palito a la hueá Pero el hueón no ha jugado nunca Ya El hueón jugaba la pichanga en Renca Claro ¿Me entendí o no? Sí Entonces ese es el típico cuico falso cítico que se le nota Y se da cuenta Es como cuando hablamos de... Es que yo no sé Hay un término que se llama el New Rich ¿Me ha cachado? Claro Pero el New Rich Son como los huevos ricos Pero el New Rich El New Rich Viene de la alta sociedad Ya No viene de abajo No es New Rich ¿Cómo es eso? Explícame eso ¿Por qué? El de la clase alta que tiene apellido que tiene todo Pero tiene un departamentito chico en Ñuñoa Ya Ya se llama Javier Errazuel y Yiguren ¿Y ese es un tipo de cuánto más o menos? Ese tipo No, es gerente de operación en la COPEC De la COPEC Pero un gallo de 2 millones... No, 4 millones 940 Con premio de 2 sueldos para el 18 y 2 sueldos para la Pascua Muy bien Perfecto La señora tiene un ABA, ese Jeep Y él tiene un Range Rover 2018 Pero los dos la pegan ¿Y quién es este? Perdón el término Pero se dice mucho en Chile Ah, no nos hagamos los tontos Esto cuando la gente dice Ah, este es un roto con plata Ahí está la palabra que yo le quise decirla ¿Quién es ese? La dice usted Sí, no, pero porque se dice Yo lo quería decirla Es un término popular Hay mucha gente que la ha ido muy bien La ha ido muy bien Sí ¿Ya? Yo estaba en un restaurante El otro día en Saballar Y entré un guatón más ordinario que Pecere Huesero Alguan así Qué chistoso como lo dice Ya, ya, ya Pero ustedes saben lo que es la Pecere Huesero Y yo que no saben quiénes son ¿Cuál es la Pecera Huesero? Aquí desde el campo aquí En el campo La Marlene Guardábamos los huesos Pues si la Marlene La vecina mía en Villa Alemana De La Paulina Mi señora Pues está viviendo al frente Ustedes, ¿te acordáis? La Paulina es de ahí Pues mi señora Que en paz descansa Ah, ¿sí? Claro Oye Y entonces La Pecere Huesero Todos los viejos guardaban los huesos Ya Y pasaba un viejo en un carretoncito Y compraba los huesos Y tenía una pesa Y echaba todos los huesos Ustedes tienen Dos kilos de huesos Ahí tienes dos mil pesos Y la Pecera estaba toda chorreada Y ordinaria Con sangre Con un olor Ustedes decían Más ordinario que Pecere Huesero Más ordinario que Pecere Huesero Ya Me imagino cómo está esa pesa ¿Dónde está ahí? En el chiringuito Ya Y entró este guatón Ya ¿En el chiringuito de Saballar? De Saballar Más pituco que la cresta Sí, pues Hay el café Son cuatro mil ocho treinta Sí Y una tacita chica Así echele más agüita Hasta que punta la hueá Le digo yo Perdón, señores Este Oye, como en Capri Un vasito bebía nueve mil pesos No ¡Nueve mil pesos! Pero mira dónde estáis Mira dónde estáis En Capri Claro Ya Bueno, y ahí Bueno, es que uno paga el lugar también Sí Y ahí el guatón Entonces el señor Eh, eh, eh Que dijiste que el guatón era más ordinario que Pecere Huesero Oye, este caño de Valdivia Tiene una flota de setenta camiones Es cana, beavi, no sé qué Ya El hueón es millonario, 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 millonario Y lo hubierais visto sentado almorzando ahí Forrado El hueón tenía más oro que Bueno, pero Pero qué pasa con la Perdona Qué pasa con la Meritocracia Me refiero a ese señor Que le ganó la vida, compadre Y hoy día Tiene la posibilidad de disfrutar su plata Y de ir donde él quiere Pero si eso es lo que está pasando en el mundo En el mundo hoy día Las sociedades Pitijuí Las sociedades cuicas Llámale como tú quieras No digo la palabra Se están pudriendo Se están perdiendo Porque ha entrado un círculo De Alfayet, por ejemplo O sea, hoy día La alta sociedad se confiere Un egipcio con plata Correcto No que tiene alcurnia, linaje, historia No, se mezcló así fue toda la chucha Ya Sí Esa es tu teoría Claro Sí, yo también creo Yo también creo que Cuando hoy día hablamos de los grupos O sea, cuando se hace el estudio Y se habla de los grupos Socioeconómicos O sea, no, este es el ABC1 ¿Qué es el ABC1? No, está perdido ¿Quién te acabó? Es que el ABC1 no es tener plata El ABC1 es tener clase Tener como educación Tener de una familia No, el ABC1, Marlene, hoy día En los estudios está catalogado Por poder adquisitivo Por plata Literalmente ¿Cachai? Entonces el ABC1 El gallo que tiene Muy buena situación Tú nos estás diciendo Ahí están los Claro, pero no necesariamente Hay linaje Hay alcurnia Hay aristocracia ¿Cachai? No, claro Tienes razón Estás en un rango de plata Que ganar Había ABC1 Ya pasaste ABC1 Claro Es increíble ¿Cachai? Y cuesta convencerse Pero, una pregunta A ver Que es bien importante este tema En este club de golf Supongamos Este señor El camionero Que tú Lo 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 identificaste bien El camionero Que se yo Que ahora es millonario Y se va a meter a un club de golf Donde están todos los cuicos Y que se yo Yo creo que lo van a discriminar igual No ¿Por qué? Porque Pillo Viene Se sienta en la mesa con los cuicos Y se come las cuentas Paga las cuentas Se las come Claro Paga las cuentas Las paga, claro Ah, entonces se hace amigo Se hace amigo de todo Oye, está José Miguel Ahora, José Miguel Se siente un rato contigo Y todo Y este abuelo con su familia Y de repente Te chantan en una botella de champán A mí me pasan los restaurantes en Santiago Y aparte que después Se empieza a vestir de marca ¿Y cómo no vaya a llegar del grupo? O de repente tú decís Ya, voy a pedir la cuenta Y aparece el compadre Y dice No, tranquilo, está pagado Me ha pasado 20 mil pesos Igual bien ¿Y tú alguna vez ¿Pagaste la cuenta de toda una mesa? Nunca me vivía Puta, estaría llorando Y más chingada Que cabrón de judío Me muero Estaría arrepentido Estaría hasta el día de hoy En el muro de los lamentos Antes de ayer fui a comer A un club determinado Y había un café de más Que eran 2.300 Estaba barato el café Para barato Y la otra Una ginger ale 4.800 Y estábamos con puros amigos Pitijui y amigas Pitijui Y entonces yo pedí la cuenta Y le digo Oye, legal mozo Y mi amigo me dijo Me empezó a pegar patas ¿Cómo se te ocurre? Qué vergüenza Paga nomás No, güey, ¿por qué? Y me sacaron 9 lucas A la cuenta ¿No es cierto? Pero, si, respete ¿Tú pagabas toda la cuenta? No, no, no ¿O tú pagabas lo tuyo? No, está revisando Cada uno paga lo mismo Y a mí me metieron un café Y una coca-cola Una ginger ale Me acuerdo patente Oye, y perdón Pero hay que hacerlo ¿Sabes por qué? Porque de verdad Que a mí me han metido Por un montón de cosas Que no corresponde Y tú sabes que el garzón No te lo hace a Adre El garzón no te lo hace a Adre En la cuenta En la cuenta Y después a veces Sí Me ha pasado En algunas ciudades Me pasó Que te han metido Digamos, extra En la cuenta Oye, pero dime una cosa Yo creo que el garzón Te lo haga de mala José Miguel Es que fuera huevé Con los computadores No, se desordena Me sacó Se metió con la red Hay que chequear las cuentas siempre Por eso es mejor revisar 100% Igual que la cuenta corriente De uno También hay que echar una miradita Porque a veces te cobran Cosas que no son O de repente Que hay sobregirado Y al otro día Tenéis que ver Que la cuestión funciona Oye Tú ahí salió Con chiquillas así Pitucas, pitucas, pitucas Mucho 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 Y que se entalle A veces la presión De tener que De llevarla a lugares Que cuestan ¿Cuánto es lo máximo Que has gastado En un lugar En un restaurante Con una chiquilla ¿Cuánto es lo máximo Que has gastado? La cuenta más cara Que te ha tocado Años atrás 4 o 5 años atrás 80 lucas 90 lucas Una comida ¿Te comiste 90 lucas? Una lucas Yo oré 3 días Puta, no dormía No dormí Ay, después te arrepentías Yo voy con 90 lucas Al jumbo Lleno la caja Con filetes Me tengo pa' 15 días Ya, pero espérate ¿Pasó algo por lo menos Para pagar 90 lucas? No, si lo cantó Gardel No O sea, te comiste Las 90 lucas Después te cuento la neta Con esa ballarina Que me pasó Ah, por eso me cantó Gardel Y si hubiera pasado algo ¿No estarías arrepentido? ¿O igual te hubiera dolido? Me dolió igual Me dolió fucho Mucho, mucho, mucho No, dormí en 3 días Como te digo Oye, ya, pero 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 ahí salió Con chiquillas Pituca, pituca, pituca Bueno Conocí una pituca Y la otra día en Zapayar Pero estupenda 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 Separada un señor Que el otro Lo voy a nombrar Muy conocido Gran ejecutivo Me la presentó Una amiga mía Espérame, espérame Dame medio segundo Porque voy a salvar una opción En Academia Pichara La belleza es nuestra pasión Y la excelencia Nuestro compromiso Nuestros cursos profesionales De belleza Te ofrecen La metodología Más actualizada Y las últimas tendencias Del rubro Con instalaciones De vanguardia Y un sistema educacional Diseñado Para adaptarse A todos los futuros Profesionales Estamos listos Para impulsarte Hacia el éxito No dejes pasar Esta oportunidad Es única De poder convertirte En un experto en belleza Elige Academia Pichara Y deja que tu talento Brille Aprovecha este segundo semestre Porque la matrícula Es gratis Y en menos de un año Vas a estar trabajando En lo que a ti te gusta Para más información www.academiapichara.cl A la vuelta comerciales Emeterio nos cuenta Cómo fue Esa cita Con esa mujer Ultra pituca A dónde la llevó Cómo lo hizo Desapallar Exacto A la vuelta comerciales Estamos de vuelta Y sabías que Una de cada tres personas Mayores de 65 años Tienen una pérdida auditiva Audio Medical Empresa líder en el mercado Cuenta con la más avanzada Tecnología europea En audífonos clínicos Para pérdidas auditivas Y una atención personalizada A los 365 días del año Las 24 horas del día Audífonos con los más innovadores Sistemas de escucha Audio Medical Cuenta con sucursales en Estoril Vitacura Providencia Santiago Centro Viña del Mar Ovalle Concepción Puerto Montt Y Punta Arenas Con asistencia permanente En todas sus sucursales Sin costo adicional Esto está buenísimo Me encantó ¿Cómo cocina Emeterio? Para una señorita Claro porque Si estoy pololeando Estoy pololeando Estoy llevando una señorita nueva Vaya a buscar a esta niña Que no la conocía Efectivamente Entiendo que ella puede decir Vamos a tu casa Yo creo que tú ya tenís preparado el coctelante Oye Pero si lo mejor es approach Con una señorita Es en la cocina Ya Como te decía recién O sea Tú entrares a tu cocina Sin nada preparado Pásame el azúcar que está ahí Oye Te voy a pasar el ¿Me entendí o no? Y de repente Por ahí se dan a mano ¿No? Claro Ahora Si ella no quiere mucho Como que le quite Para el ladito un poquito Ahora Una pregunta Si la chiquilla aceptó Salir contigo Independiente de donde Porque tú no le habías dicho ¿Dónde iban a ir? No Ella pensó que íbamos a un restaurante elegante Y todo Ah porque tú le quiste Va a ir a comer Le dije la semana No Si te contaron la que le dices Otra pituca Te cagas de la risa Yo tengo un jardinero Don Mario Que va una vez por semana ¿Mario? Don Mario Es jardinero Es jardinero Que va a tu casa Si Tiene un FIAS 600 Ya Mírate hasta al lado Anda con la Corta el pasto arriba Y los palos de la palicina arriba Ya Me quiere mucho Años a años que va Mira Ya Y entonces Conocí una pituca el otro día Y la conocí en Sabayán Y me dio en el Mercedes Ben Y me miró No te fue en valer la pena Claro Me miró un poquito para acá A ver ya el rol En las cadenitas En la guanta Ahí que influye todo Ahora tú que crees Que ella pensó Que era un gallo De cuánto más o menos No De acciones Ya De acciones Accionista 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 Aquí no hay sueldo Un hombre como de la raíz vial Una cosa así Claro 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 Sí No Accionista Bueno Entonces Le digo al jardinero Yo En la mañana Llego en el auto Le digo yo Oiga Don Mario Me preste el auto Y va ¿Aquí es Don Emeterio? Présteme el auto Solo arriendo Pero como Me dijo Yo le digo El estanque lleno Y veinte luquitas Pero me lo vas a dejar en la noche Sí Se lo vas a dejar en la noche No se preocupe En Emeterio Me puse bien alegrante Chequeé a hacerlo tú Y salí a buscar en la tía 600 A esta señora Y yo un condominio Bien pituco En la de esa Casa 43 Casa 6 Paso En Emeterio En el tía 600 Y los porteros me miraban Este buen pituco Y metido en esta hueá de auto Ya Ya Oye Y llego Y a la casa 43 Una mansión Y se baja ella Pero apunta en blanco Y miró el fija Miró para todos lados Y a dónde te estacionaste Y esto tú lo hiciste intencional Pero total ¿Pero intencional para qué? Y a dónde te estacionaste Me pago yo Y ahora la puerta El fija 600 Aquí Pero en Emeterio Vamos Mi auto entonces Me dijo ¿En serio? ¿Pero tú para qué lo hiciste? Para probarla Para probarla ¿Sabes qué? Lo encuentro entretenido Lo encuentro choro Porque es como Aparte Te podría haber dicho Me encantan los fija 600 Qué buena onda compadre Vamos Y ahí al tiro Dice Y ahí lo que hiciste La juega siguió después ¿Ya? Bajo por la autopista ¿Pero fueron en el fija 600? Fui por el fija 600 Y ya muerta Y ya muerta Y ya muerta Y vergüenza Y yo con la cartera así Y así No quería que nadie la viera Sus amigas cuicas No quería que nadie la viera Que era la hora Que me metí con este chuche Y su madre Bueno Llego Y me voy para un banco Y de la de San Deban Van los Ferrari Y en el día jueves En la costanera Una lola pero rica Y tú en el fija 600 Y con medias con rombo Que me encantan Andan con las medias con rombo Con las polleras cortas ¿Has visto algo más rico? Pero mayores de edad Mayores de edad Hace tanto Que no veo eso Oye Y te baja ahí La bomba Y coloca el auto La bomba de encima El fija 600 Y mira A todos los huevos Y ya veis que esto era un chiste Y todos miraban para todos Pero los fija 600 Ahora son como de colección De colección No pero este está llegando Estartalado Ah está estartalado Es como llegar en un mini antiguo Así Igual es top Oye Y estaciona el auto Y le digo ¿Te gusta el juguito naranja Con Con vodka ¿Qué te gusta? Le dijo Ya te Le asenté en una mesita En atardecer De la De la bomba de encima En un pronto En un pronto En un pronto Y vuelvo con la bandejita Con papitas fritas Con unos nuggets Y con esto Y dos vasos con hielo Y dos vasos con pepsi Perfecto Listo para la piscola Oye Me siento Sacaste la petaca Sacé la petaca Con los vasos con hielo En la pared Sacé la petaca Dos piscolas Piscolas para cada uno Miren como comía Oye Oye Es que nadie me lo ha hecho Nunca Ella lo sintió Como una humillación No 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 Yo creo que eso Fue una experiencia ¿Cómo lo sintió ella? Yo creo que lo pasó bien ¿No? Lo pasó bien Lo pasó bien Se rió Se rió Miró a estos lolos Con los autocarreras Que llegan con los ferrarios Es un ambiente distinto Que no lo había hecho nunca Por supuesto Y eso lo creo Y Fue genial Y entre el año Yo le tiraba a tomar la mano Yo le tiraba a tomar la mano Que eres linda Y decía Con este huevo ¿Qué estoy haciendo metido? Aquí comiendo empanadas de quesito En la confeca En la confeca Con una aspiradora Arrugía Pensó que tú la llevabas A un restaurante elegante ¿O no? Claro De haber pensado Eso que le iban a llevar A un restaurante pituco 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 Malo para los restaurantes Pituco ¿Y cuánto gastaste? No ha sido más de 9.480 Ya perfecto Se remolo en 10 Ya 9.480 Toma la propina Y la petaca La petaquita No, que propina Se lo fue a buscar al mesón Al mesón No tenía propina Ni nada No tenía ni alcohol De auto Te ha ido para titular Oye, una pregunta Una pregunta Tu hija La tita Ureta ¿Se pone celosa? Mira La tita recién 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 Hace pocos años Uno o dos años No me lo ha dicho a mí O lo ha confesado en la televisión Yo siempre sentí muchos celos de mi papá Yo lo quería para mí Para mí Para mí ¿Cómo no me va a querer una niñita Que era preciosa Esa rubiecita Solita Sin mamá Yo me tuve que dedicar a ella 10 años que Que te dedicaste 100% a la crianza Totalmente 100% a ella A ella A ella Y lo que reconoce ahora en su programa Ahí en Megavision En Un saludo a Megavision Porque le Tenerle mucho cariño a la tita Ella ama el agua A ver el mar Y con todo ella Lo que yo he contado siempre Tenía 5 años Cuando murió la mamá Yo tengo que retenerla La gente que está viendo Esta noche Tiene que aprender esto ¿Qué tiene que hacer uno Para que sus niños Lo pasen bien Y lo gasten una fortuna? O ya a los niños Tú le tomas clase de tenis Profesor Pelotero Hay que ir a buscarlo Hay que ir a dejarlo Le tomas clase de equitación Hay que ir a buscarlo Le gustó el fútbol Es que llevarlo al estadio Traerlo y llevarlo Yo le compré En Reñaca Si éramos vecinos tuyos Ahí tú Ya Yo estaba en Eurococheo El primero que se hizo Dos tablitas 4.990 En el líder Perfecto La pase una cada uno Y los tiré al mar Nunca más se bajaron Mira Y la tita dijo el otro día En un programa de televisión ahí Que con el mar Al sumirse al mar y todo Se está reencontrando Con su madre nuevamente Mira Y mostraban en el canal 13 La tita En un programa que Ella hace la ruta del agua Si Una señora le dice a ella Y la tita se chequeó al tiro Le dijo Mi hijita le dijo Nosotros aquí en Caleta Tortel El mar El agua Es nuestra madre El agua de lluvia La consolidamos por las canales Y todo Como ver que las islas griegas Para los estanques Si Y el mar Y estas lagunas Es para pescar Y comemos pescado Sacamos choritos Sacamos opciones Y vivimos esto O sea El agua es nuestra madre Si Ahora ella Es muy chora la tita Yo la encuentro Seca Además Fenomenal Pero Además ser fea Increíble Y bucea Y bucea En la Antártida Se tira los tantes En traje baño Si ¿Qué le pasa ¿Qué le pasa a un papá Cuando ve Que su hija Triunfa Y triunfa Y triunfa ¿Qué te pasa a ti Como papá? Te digo Para todo lo que le ha revuelto Yo todo lo que le ha revuelto Es un premio que me manda Dios muy grande ¿Tú tuviste solo una hija? No Y el Metrón José que es ingeniero comercial Pero un perfil bajo No le gustan las cámaras No le gusta nada O sea Tuviste dos niños Dos hijos El Metrón José que tiene 34 Y la Isi que tiene 31 Ya Oye perdón Lo que pasa es que Yo estuve en un programa con la tita En Canal 13 Entonces de repente Me decía Marle tú trabajaste con el papá de tita De todo Sí Que se yo Y verdad que era muy picado en la araña Pucha más o menos Que se yo Ya yo conté así un poco Bueno como eres tú Pero en realidad Bueno Y después la tita Después del programa Me dice Marlen Por favor cuéntame ¿Verdad que mi papá era tan así? No Le dije Quédate tranquila Ay me dice Es que me da como plancha No 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 le dije Quédate súper tranquila Porque él es siempre encantador Él es así Pero encantador Sí Es grosero Sí Ay me dijo Que bueno Sabes que me das un gran alivio Un tipo muy educado Sí Y me dijo Y si quieres arreglar tu techo Acuérdate Mi papá repara techo Esquicita Oye Y yo me he metido mucho A mi edad Que impresionante Como estoy soltero Dame medio segundo Es que sé que quiero que me contienes anécdotas Pero hacemos una pequeña pausa Toma juegosconloteria.cl Vas a poder ganar hasta 10 millones de pesos con nuestro entretenido juego Y es muy fácil Entras a masjuegosconloteria.cl Pones tu root y contraseña Si no todavía tienes creada tu cuenta Ingresas Que la creas Obviamente con tu root y contraseña Y ya puedes jugar Y ganar hasta 10 millones de pesos Recuerda Másjuegosconloteria.cl Y atención Porque entre todos los que jueguen ahora Sí Ahora Y hasta el lunes 28 de agosto Vamos a sortear 300 mil pesos Escuchaste bien El lunes 28 de agosto Regalaremos 300 lucas Entre todos los que jueguen ahora En www.masjuegosconloteria.cl Oye Estábamos con la anécdota de Metelio Que por ejemplo Entiendo que tu por ejemplo fuiste a ¿Cómo se llama? Puertecillo Metelio José me convía a su casa Y en Metelio José tiene una casa muy linda Ahí en Está Puertecillo y al lado se llama Es tu hijo Es mi hijo Es mayor que Tita La mayor ¿Ya? Bueno Ahí se me olvida la palabra Y él tiene una casa preciosa Ahí también me convía Y vienen las amigas Que tienen ahí Estupendito Y yo voy Y empiezo a disparar De 5 a la J ¿Pero medio de edad más o menos? No Hay de 25 28 a 35 Y hay unas de 40 Que vienen de vuelta Se paran con dos niños No Son muchos gastaderos Pero por lo peor Está cubierto el primero Ya Y tú llegas A los carretes Claro Porque no van a restaurantes Se juntan en casa No En casa Y pican carnesita Y chanchichas Y prenden la parriguita Son muy sanos Son sanos Y cada uno llega Con una botella de vino Y de repente Llega un pascuense Y este pascuense No Lo echaron de la casa Se vino a vivir aquí Unos cuentos Que te morir Y yo empiezo a jotear Pues ya hay unas ganosas Pero para qué te digo Sanite dientes Blanquita ¿Y tu hijo qué te dice? El meterio José Me mira con caretute El meterio Ah ¿Tu hijo tampoco le gusta? ¿Está casado el meterio? ¿Está casado? El meterio José Sí Tiene una niñita Tiene una guaguita La cara así en la lanza O sea ¿Tú llegas a ir a abuelo ya? Recién Hace un mes Pero tu hijo No es como tú Así No El meterio Ingeniero comercial Udi Muy serio No es de corbata Ni eso Pero es muy Muy Por favor Qué vergüenza Entonces vos sabés Lo que nos pasa A los que estamos En televisión Llega un restaurante El huevo Y el meterio José Papá me voy Yo me voy Ay Ay no les gusta La tita no Puta de pueblo Yo estoy al tiro Ven para allá Para acá Oye Pero espérate Pero la tita O sea La tita sacó Como diría yo El gen comunicacional Claro Porque la tita Si bien sale en la tele Y todo Pero no es como tú No 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 Pero ella es muy comunicativa Heredó eso de mí Sí Heredó eso de mí Y tiene mucho ángel Claro Tiene llegar con la gente Ella tiene como Glamour Tiene como Tiene como La facilidad de entrevistar Los abraza a la gente Las toca Es que sé que yo le compro Que ella realmente Escucha a la gente Realmente escucha Está ahí Vive Se sienta haciendo el fuego Con los Yonas Ya metido En la punta arena Y ahora que se casó A ti te gusta A tu yerno Sí Sí Deportista No te pusiste celoso No No Y lo que más me gusta Es que la quiere Y la deja hacer Porque ustedes Que están en televisión Por ejemplo El caso de José Miguel A ustedes de repente Les toca un viaje Hay que mamá Vida a filmar a tal parte Y están 7 o 8 días Cuando tú estabas En el canal Tomabas 7 o 8 días Dejan la familia Y la dejas todo Y que tu señora Te comprenda Y te dé amor A ese profesionalismo Que tú tienes Que te deje crecer Exacto Son muy buenos Y Espiro Totalmente la dejas hacer Además es un cracker Ya está con Eliseo Ahora se van a Europa De nuevo Ahora 15 de septiembre De los mejores skaters Que ha pasado en Chile Sí ¿Él? Sí ¿Espiro se llama? Sí ¿Y él te pidió la mano? No ¿Quién la mano a su hija? No ¿Cómo fue esto? No No ¿Cómo te avisaron? Un día me dijo la tita Papá me caso Ah Ya entonces ¿Tú ya lo conocías al yerno? Sí Lo conocía con ella Y entonces ¿Qué te pasó cuando te dijo eso? ¿Qué consejo leíste? Nos casamos Y nos casamos en Costa Rica Toma Hice un matrimonio Y todos me felicitaban a mí Oye me traigo que salvaje el matrimonio Le he puesto un peso Y lo pagó todo la tita Estuviste ahí Lo pasaste Parece que fue increíble No Es una de las cosas Hay gente en la televisión Que se ha casado en esas islas O no por ahí Hay mucha gente famosa Pero fue mucha gente Además de acá de Chile Claro A este matrimonio Que todo el mundo Todas sus amigas La Diver Todas las amigas de ellas Fueron pañales ¿Y de qué le regalaste? ¿Le hiciste algún regalito tú? Así no sé Algo simbólico ¿No? Algo de 4.990 No 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 Tu presencia es perfecto Buen discurso Pero no Ninguna cosa que hayas comprado En una feria de Arteza Para colgar en la casa No 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 Un tostador de pan No Un imán Un imán para el refri No 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 Si La presencia Fue una cosa sencilla Muy linda Muy linda Fue una cosa que yo nunca he visto Imagínate Alolí el mar Después vino una tempestad Nos metimos todos De dentro De una Como una Como una cosa con paja Como ese techo grande Con música Bum En tu salsa Me tomé hasta el agua El florero Hasta el agua El florero Muy conectado con la naturaleza Solo que voy a llevar leña al bosque No Ya Pero allá había Como para poder pasar Sí Qué bueno Qué bueno el dicho ¿Cómo va a llevar leña al bosque? Que voy a llevar leña al bosque O sea En el fondo Ahí hay más leña Que en cualquier lado Si este hueón Está un hueón Que lleva naranja a Paraguay Porque le gusta el desayuno A la naranja Está lleno Sí Y ahí había gente De todas las edades De todas las edades Sí Lo pasaste increíble ¿Mi consuegro no me ha llevado una polola con cari pico? Sí ¿En serio? ¿En serio? ¿Te llevaron las chilelas cuando están enojando con cari culo? Amurrá Amurrá Claro ¿No lo pasaron bien? Que te suben al auto No pero No Ellos dos La polola Mujeres amurrá Y en todos lados Nos reímos y todo Claro Salí con los cabros a la selva Fuimos a las cascas de agua Y ahora me voy de nuevo Tú me vas viendo allá capaz ¿Por qué no vives allá? Costa Rica Porque una persona que quiero mucho me presta su casa Me presta su auto Todo chileno Y voy gratis Sí Ustedes te pagáis el pasaje Que más encima te hacen el canje En canje En la línea aérea Que estamos en arreglo Todavía no me ha dicho que sí Ya Pero estamos en arreglo Ya me está tirando a 3.68 el pasaje ¿Y en business? No voy atrás Pero el otro día me pasó lo siguiente Pero Costa Rica no están lejos pues No están lejos Oye Yo en el avión ya me había subido De Santiago a Costa Rica A Panamá ¿Ya? ¿Cuántos eran las 5 horitas? Y me asusté Me cagué asusté Porque ya me pasó algo parecido El señor Emeterio Vuelta Se iba a presentar en la cabina del piloto ¡Ay! Quería una foto contigo ¿Y esto delante de todos los pasajeros? Dijeron por el micrófono Señor Emeterio Vuelta Que se presentan A mí también me han llamado El piloto era chileno No De copa Ya dije en la línea aérea Emeterio vente un rato Para acá mira Yo voy a empezar a elegarme Y cuando empiece la noche Tómate un cafecito con los otros aquí Pasen la primera por favor Y habían 3 espacios No digo hueco Para que no me calle Escoba Habían 3 espacios ¿Cabes? Te digo entre hueco Y me van a gritar Escoba No, ya no están esos tiempos ¿A ti te han llamado de la cabina? No, nunca A mí sí No, claro En serio Pero es que como no te vas a llamar Vete y con 250 pasajeros Sí Mira ¿Me fuiste a tomar el café? Me fui a tomar el café Y me quedé en primera Me fui en piloto Con el piloto Hablamos porque no habíamos conocido En Mendoza hace muchos años Hicimos Él estaba un curso más arriba Yo soy piloto Ah, el piloto Sí, pero no comercial Y hicimos el curso ¿Pero el piloto de qué? De Cali, Foneril ¿De qué? Pero no Pero es que no sabía Que era el piloto Monomotor, sí Yo soy un piloto Bombero Militar Dos años en el ejército ¿En serio? Sí Y qué más te puedo decir Yo día soy aguacil De Carabineros de Chile Ah, eso es interesante Vamos a comercial Y a la vuelta nos cuentas Un poquitito más de aquí ¡Qué tremendo! Tal cual Es presentado por UOM Nadie te da más Comenzaron los imbatibles En SuperZoo Trencito La felicidad Tiene muchas formas Lacer Cosmetic Ciencia cosmética A tu alcance Y sígueme y te sigo De lunes a viernes A las 5 de la tarde Queridos amigos Es impresionante Lo rápido que se nos pasó El programa Si necesitas arreglos florales Personalizados o de lujo Ordene en Floramur Floramur Envío nacional e internacional Servicio confidencial Floramur Diseño de Fabio Reyes Grande Fabio Maravilloso Sí, por favor Restaurant Cuerovaca Paseo Mañigo Muchas gracias 9.480 Hoy es tremendo invitado Que hemos tenido Hoy día Maravilloso Maravilloso Muchas gracias Eres muy bien Eres una anfitriona Simpática No ataca No eres destructiva Encuentra simpático Lo que dicen los invitados Que eso regra Hable para uno Maravilloso Y Marlene tiene eso Así es Gracias Y la gente de su casa Lo ha pasado increíble también Increíble Mañana Viene Pati Maldonado Con Correcto Benny Imagínense el programa Con Benny Con Benny Con Benny Mañana Gracias Marlene Querida Genial mi amor Gracias a usted Chau chau Besito Chau chau